Hola a todos, ¿cómo están? En este video vamos a resolver un problema de entrevista técnica de programación. El problema es encontrar el primer carácter repetido en una cadena de texto o string. Y aquí tengo cuatro ejemplos. En el primero, todos los caracteres se repiten, pero la A es el primero que se repite, así que la respuesta es la A. En el segundo, también todos los caracteres se repiten, pero la B es el que se repite primero, así que la respuesta es B. En el tercero, pueden ver que ningún carácter se repite, así que la respuesta sería nulo o sería, no sé, indefinido. Y por último, en este ejemplo, la A, la B y el emoji se repiten, pero el que se repite primero es el emoji, así que la respuesta sería el emoji. Ahora que ya sabemos de qué se trata el problema, vamos a analizar la solución. En esta solución, vamos a usar un ciclo para iterar carácter por carácter, y vamos a ver si existe o no existe dentro de este set de ayuda. Si no existe, lo vamos a agregar, y si sí existe, significa que hemos encontrado el primer carácter repetido. Vamos a ver cómo sería la solución paso a paso. En la iteración 1, estamos apuntando en el carácter A. Vemos si existe o no en el set. Como no existe, lo almacenamos en el set. En la segunda iteración, estamos apuntando al carácter B. Como B no existe en el set, lo almacenamos. En la tercera iteración, estamos apuntando en el carácter C. Así que, ¿existe C en el set? No, no existe, así que lo almacenamos. Y por último, en la iteración 4, estamos apuntando en el carácter A. Como sí existe en el set, significa que A es el primer carácter que se repite. Antes de empezar a escribir código, los quiero invitar a mi blog, donde van a encontrar la solución de este problema. Ya hay varios ejemplos. También está la solución explicada paso a paso. Aquí van a encontrar el código. Y también pueden correr la solución en DartPad. También hay otros problemas. También hay Codelabs de Flutter, donde hay diferentes tipos de aplicaciones. Y el link se los voy a dejar en la descripción. Ahora sí, vamos a codificar la solución. Para empezar, necesitamos el texto que vamos a verificar. Después, si recuerdan, necesitamos un set. En este set vamos a ir almacenando cada uno de los caracteres que ya hemos visitado en el ciclo. Después, necesito una variable de ayuda, la que voy a llamar resultado. Y si se preguntan, ¿Por qué si estoy almacenando cada uno de estos caracteres en este set? Este set es de tipo entero. En un momento les voy a explicar la razón. Ahora necesitamos un ciclo. Este ciclo me va a ayudar a iterar carácter por carácter. Y si vemos aquí cómo accedemos a cada uno de los caracteres, estamos utilizando texto.runs. ¿Y qué es runes? Si vemos el código fuente de runes, podemos ver que es un iterable como una lista. Y básicamente lo que dice es, bueno, básicamente cada carácter tiene una representación en entero. Por ejemplo, aquí en este ejemplo que tienen, cuando convierten este texto Dart a runes, es una lista, ¿verdad? Entonces, el carácter D tiene el valor de 68, el carácter A de 97, la R de 114 y la T de 116. Y bueno, ahora que ya sabemos que cada carácter tiene una representación en entero, sabemos que aquí este carácter va a ser de tipo entero. Y por eso, aquí en este set, estoy guardando números enteros. Y ahora, bueno, vamos a continuar codificando. Si recuerdan, en la solución, lo primero que tenemos que hacer es ver si el set contiene el carácter. Así que ponemos un if y vemos si el set contiene el carácter. Si esta condición es verdadera, entonces ya hemos encontrado el resultado. Así que voy a guardar el carácter en la variable resultado. Y voy a terminar este ciclo. Pero, si el set no contiene el carácter, entonces vamos a almacenar el carácter dentro del set. Por último, lo que vamos a hacer es, si el resultado es nulo, significa que no encontramos ningún carácter repetido. Así que vamos a imprimir, no hay ningún carácter repetido. O en el else, vamos a imprimir cuál es el carácter repetido. Entonces vamos a imprimir, el primer carácter repetido es, y luego en la variable resultado, recuerden, es la que almacenamos, el carácter repetido lo almacenamos aquí. Como es un entero, vamos a convertir este entero a string con esta función from charcode. Y creo que esto ya es todo. Ahora, si corremos este programa, vamos a ver cuál es el resultado. Es el primer carácter repetido es A. Y sí, sí es A. Y si vemos los otros ejemplos, déjenme ver. Por ejemplo, si tenemos este string, aquí el primer carácter es la B. Bueno, el primer carácter repetido es la B. Si lo corremos, aquí está, el primer carácter repetido es B. En este string, aquí el primer carácter repetido debe ser el emoji, vamos a correrlo. Y sí, es el emoji. Y por último, vamos a probar este. Y no hay ningún carácter repetido. Vamos a correr el código. Y muy bien, funciona. No hay ningún carácter repetido. No hay carácter repetido. Y creo que ya es todo. Este es un problema muy sencillo. Si tienen alguna pregunta o si conocen una solución que sea mejor o más eficiente, déjenlo en los comentarios. Y bueno, muchas gracias. Adiós. 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 Adiós.